Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio, relatando historias de fantasmas mientras manejo. Hoy es la segunda parte de estas historias de tesoros malditos, malditos tesoros. Ya relaté algunas historias en el programa en vivo del pasado miércoles, pero pues vamos a continuar porque hay muchas historias que compartir todavía. Bueno, estas historias las conozco bien porque fue el cuñado de uno de mis tíos quien vivió esta experiencia. El cuñado de mi tío se llama Pedro y Pedro aseguraba que él había nacido con un don que era poder entablar diálogo con los difuntos, algo así como un médium. Bueno, Pedro había entrado a trabajar a una empresa como vigilante y en esta empresa, bueno, pues tenía que estar desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana cuidando, pues obviamente todo lo que había en este lugar, en esta fábrica que era, pues un terreno amplio. Y a los pocos días de estar ahí trabajando, de estar pues pasando ahí sus noches, resulta que escuchaba una voz de ultratumba que le hablaba por su nombre, que era obviamente Pedro. Le decía Pedro, le decía Pedro, 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 y él preguntaba qué quieres, pero pues no le contestaban. Así fueron varios días, así fueron varios días, varias noches, hasta que comenzó a haber ya más un diálogo. De nuevo Pedro, y él decía, bueno, qué quieres, pues tengo un tesoro para ti, como que un tesoro, tengo un tesoro para ti, dame un cigarro. Así es, así es, el fantasma o el espíritu, esa noche, la primera noche que entabla diálogo ya con él, le pide un cigarro. Y bueno, se lo enciende, enciende el cigarro, y se lo deja precisamente en unas tarimas que estaban por ahí. Y Pedro, lo que le llamó la atención a Pedro fue que el cigarro, es decir, alguien lo estaba fumando, no había nadie, él no podía ver a nadie, pero sí notaba como el cigarro era fumado por alguna persona, se veía como se fumaba el cigarro y se iba consumiendo poco a poco. Después, este fantasma le dijo a Pedro que en ese lugar tenía enterrado su tesoro, que eran tres barriles llenos de monedas de oro, de plata, que tenía mucho dinero y que se lo iba a dar a cambio del alma de uno de sus hijos. Obviamente, cuando Pedro escucha esto, no le apareció y le dijo, no, ¿cómo crees? Estás loco. ¿Cómo crees que te voy a dar el alma de uno de mis hijos a cambio de tu tesoro? No, estás loco, es más, ya ni me molestes. Pasaron varias noches hasta que nuevamente este fantasma o este ser se le manifiesta y le dice, Pedro, Pedro, acepta mi tesoro, te voy a dar más, es más dinero del que ya te había dicho, Pedro, pero dame el alma de tu hija, que por ser mujer, supuestamente, bueno, en esta historia, valía más, ¿no? Y Pedro le dijo, no, pues, menos, ¿cómo crees? Si no te di el alma de mi hijo, menos te voy a dar el alma de mi hija y ya no me estés molestando, ya no quiero tener contacto contigo. El hecho es de que, pues, ya este espíritu ya no se comunicó más con Pedro y, pues, al poco tiempo en este lugar hubo alguna, bueno, remodelaron, hicieron unas excavaciones para edificar un edificio y, efectivamente, encontraron tres barriles, pero estos barriles, al momento de abrirlos, estas personas, obviamente, muy emocionados, creyendo que habían encontrado el tesoro, que, vaya, ni siquiera tenían conocimiento de él, simplemente encuentran estos barriles y, obvio, dicen, ¡ah, caray, mira! Estos barriles, ¿qué serán? De seguro deben de tener dinero. Pues, al momento de abrirlos, se dieron cuenta que adentro había carbón, que era puro carbón. Que sí había como unas rueditas chiquitas, que posiblemente era el dinero, pero que, al ser sacado por una persona a la cual no había sido elegida y que no había dado nada a cambio, pues, se convirtieron en carbón esas monedas que, seguramente, habían sido de plata o de oro. Esa es la historia de Pedro y su tesoro. Y yo les preguntaría, allá en casita, ¿ustedes serían capaces de ofrecer el alma de algún familiar a cambio de mucho dinero? Yo, la verdad, no. Obviamente, no lo haría. Este mismo Pedro, que les estoy contando, que les dije al inicio del relato, que es cuñado de uno de mis tíos, aconsejó, precisamente, a uno de mis tíos que sacara a este tío un tesoro. Y no lo hizo. Pero, a ver, ¿cómo es la historia? La historia es la siguiente. Resulta que, un domingo, que mi tío estaba haciendo faena en su casa, quería cortar un chayote. Y, al momento de estarlo cortando y quitándolo de ahí, con la pala se dio cuenta, al momento de dar el pico con el pico en el piso, en la tierra, que se había hundido, se hundió de más. Y dijo, ah, caray, como que aquí hay algo raro, aquí hay algo más. Y, la verdad, mi tío, dice que le dio miedo seguir escarbando. Dijo, no vaya a encontrar algo, o abrir algo, algo al más allá. Ah, o sea, mi familia, obviamente, por mi abuelo, que ya les he comentado muchas historias que vivió mi abuelo, pues, obviamente, sus hijos, es decir, mis tíos, pues, ya tienen conocimientos de este tipo de cosas. Entonces, mi tío prefirió ya no seguir escarbando, y hasta ahí se quedó. Pasan los días, y lo visita su compadre Pedro, y le dice, ¿qué pasó, compadre? ¿Cuánto sacaste? ¿Cuánto encontraste? ¿A qué te refieres? Le dice mi tío. Sí, es que yo hace unos días, te soñé que estabas trabajando aquí en la casa, escarbando, y de seguro encontraste un tesoro. Le dice mi tío, no, 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 este, no encontré nada, efectivamente, sí estuve escarbando y estuve sacando algunas cosas, y sí encontré, vaya, como una entrada o un hoyo que igual y me iba a conducir a algún lado, o que me iba a encontrar algo, pero ya no quise seguir escarbando, por miedo. Y le dijo, es que eso es precisamente la entrada o el lugar en donde se encuentra un tesoro. Sácalo, es para ti. Deberías de sacar ese tesoro que es para ti, y es una buena lana, es una muy buena lana, deberías de sacarla, desenterrarla. Pero mi tío, pues no quiso, no quiso hacerlo, y hasta el día de hoy sigue en su casa enterrado. Pues eso, quién sabe qué habrá sido, pero sigue ahí enterrado. Esas son las dos historias que quería compartir con ustedes, queridos amigos de Tesoros Embrujados. Son historias de la vida real. La verdad es que siempre son interesantes las historias de tesoros. Y como último comentario, hay varias historias o en varios relatos de tesoros malditos que dicen que encontraron carbón. Que inclusive encontraron así como si fueran monedas, o sea, rueditas, pero de carbón. Dicen que eso era el dinero, pero que como lo sacó alguna persona a la cual no habían elegido, o que esa persona no hizo el, pues sabe así que el cambio de un alma por ese dinero se, bueno, se transforma, se cambia a carbón. He escuchado, no sé si sea cierto, no digo, la verdad es algo que no me consta, pero dicen que si ese carbón le echas agua bendita, que lo llevas a una iglesia y le echas agua bendita, que supuestamente ese carbón se transforma ahora sí en dinero. Es lo que yo he escuchado. No sé si sea cierto o no. Son las historias que se platican, que se cuentan de los tesoros, que repito, en lo personal a mí me me llaman muchísimo la atención, me fascinan me fascinan estas historias y ojalá que algún día tengamos la suerte de encontrar un tesoro para hacernos millonarios de la noche a la mañana. Bueno, por su atención y compañía, muchísimas gracias. Si les gustó el video, ya saben, denle like, compartan en sus redes sociales, que eso también me ayuda bastante para llegar obviamente a más personas. y en los comentarios me puedes sugerir temas, me puedes pedir que hable de algún tema en especial y con mucho gusto lo hacemos, ¿vale? Cuídense mucho, que Dios los bendiga, bye.